129 personas anotadas en las listas de contratación temporal para la cobertura de ausencias podrán acceder a contratos de larga duración en el área sanitaria dounense Berín y Obarco. Los contratos que se ofrecerán cubren varias categorías, como personal sanitario de enfermería y técnico superior de sistemas y tecnologías de la información, que se ofertarán en la segunda quincena de septiembre, además de las plazas que saldrán el 1 de octubre correspondientes a personal de cocina, técnicos superiores de radiología y laboratorio, auxiliares, administrativos, personal de servicios generales o ceradores. Más de la mitad de los contratos son plazas de nueva creación. Por centros, un total de 101 plazas son del Hospital Universitario Dounense, 15 en atención primaria, 8 en el comarcal de Valdehorras y 5 en el de Berín. Todos los contratos se cubrirán de manera prolongada con el personal de la lista de contrataciones, siguiendo como siempre el orden de puntuación. Gracias por ver el video.